Me enseñaste desde pequeño A manejarme por la raya En las curvas Y en las rectas Siempre estuviste conmigo Cuando subía y bajaba En caminos difíciles Siempre me haces descansar ¿Cuánto daría por estar de nuevo? En tus brazos ¿Cuánto daría por estar de nuevo? 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 ¿Cuánto daría por estar de nuevo?